A ver, ¿qué es lo que viene? Oye, ¿cómo te sientes boxísticamente ya para mayores empresas? ¿Qué esperas este año? Este, pues yo creo que tengo una buena empresa que es Canelo Promotion, este... Y por supuesto, habla de... Y bueno, pues yo creo que hacer una defensa más y luego pues tal vez es tu única. Muchísimas gracias a tus compañeras. ¿Ya tienes fecha para pelear? No, ahorita está entre abril o mayo, pero todavía estamos en pláticas, este... Aún este nada está confirmado y pues a ver que en estos días me confirman ya. ¿Cualquier rival o lo que diga Eddy? No, yo creo que estoy lista para cualquier rival. Ya la empresa decide hasta con quién voy y yo lo acepto. Pues bien, pues muy amable. Muchas gracias por tus palabras para que se denme cada vez en forma. Sí, gracias al próximo caso.